hola amigos como están sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo acá en el canal de guanaco y señoras y señores este vídeo más que todo para agradecer grandemente a lo que es niña flor rodas verdad porque este día me hizo llegar un detallado bueno unos detallazos bellísimos señoras y señores muchísimas gracias niña flor rodas de verdad de todo corazón le digo gracias le pegó al rorro como decimos les voy a mostrar señores lo que me 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 obsequió y pues para empezar lo que es una gorra verdad de los doyer señoras y señores de los ángeles muchísimas gracias chivísima la gorra y también me obsequió lo que es un bonito y útil guacho o reloj verdad algunos lo conocen por reloj y nosotros por guacho verdad ahí estamos por por guacharla ahora qué razón guachala guachala por eso es que le decimos guacho y también esta chulada señoras y señores chulada de zapatos qué bonito con el color color rojo me pegó al rorro como les digo porque me gusta el color rojo y con el blanco se ven nice de veras muchísimas gracias el estilo buenísimo me gusta un zapato suave y no pesa mucho eso influye bastante la verdad que muy buenos gustos muchísimas gracias que dios me la bendiga y me le multiplique todo lo que hace por mi persona por mi familia muchísimas gracias verdad que dios me la bendiga y me la colme de muchas bendiciones y así también agradezco a toda la linda gente que siempre me manda algún detallito muchas gracias de verdad yo sé que lo hacen de todo corazón y eso es muy lindo muy muy lindo de verdad dios se los va a pagar quizás yo no pero dios se los va a pagar así que gracias niña flor rodas si usted se quedó hasta el final del vídeo yo los invito a que me regalen un like un comentario suscríbase al canal si no estás suscrito y bendiciones para todos nos vemos guanacos y